Hola, ¿cómo te llamas y con quién trabajas? Hola, mi nombre es Gustavo Noguera, represento la Cámara de Comercio Gay Lesbica Argentina y a G-Network 360, que es una agencia de marketing sobre marketing y turismo gay. ¿Y por qué crees que es necesario promotar las agencias gay en Argentina y en el mundo? ¿Por qué es necesario? Es necesario promotar... Ah, ok, ok. El concepto de promoción que se utiliza en todo el mundo es la segmentación, o sea, uno elige a qué público hablar, pueden ser adolescentes, mujeres, jubilados, y la intención con el segmento LGBT o turismo de gays y lesbianas es justamente eso, hablar con los códigos o los recursos que nuestra comunidad se identifica. Claro. En Grecia necesitemos ameliorar nuestro turismo gay, LGBT. Ajá. ¿Qué consejos tienes para nosotros? Básicamente puedo hablar por el trabajo que estamos haciendo en Argentina, en nuestro país. La intención es unir al sector público con el sector privado, tantos los destinos que puedan empezar a informarse, capacitarse. Hay mucha información y está bueno empezar a recurrir a gente que sabe, para que los pueda asesorar sobre cuáles son los valores que tiene cada destino. Y por otro lado a las empresas, bueno, lo mismo, empezar a apoyar eventos o a empresas que ya están instaladas en la comunidad. ¿Era difícil trabajar con el sector público en Argentina? ¿Hablar con el gobierno? En nuestro caso no fue así, fue cuando empezamos a trabajar directamente con turismo, mostraron interés directamente tanto desde la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Al principio fue apoyo institucional, o sea, presencia de políticos o representantes y actualmente ya estamos trabajando en planes de marketing, estrategias de promoción. Creo que lo que pasó con Argentina está pasando con otros destinos. Saben que funciona, que genera nuevos negocios, nuevos ingresos. Así que bueno, creo que es cuestión simplemente de informarse. Muchas, muchas gracias y espero verte en Grecia. Cómo no. Gracias. Chao. ¿Listo? Sí. Vamos.